Hola amigos de Sportrim, bienvenidos a los titulares del día de hoy. Por la jornada 23 de la Major League Soccer, el Orlando City de Pedro Galese y Wilder Cartagena ganó por la mínima diferencia en su visita al New Red Bulls. El golero nacional fue titular cumpliendo una buena actuación. Esta vez sí le dio a su equipo las atajadas que necesitan para sacar los 3 puntos, aunque su defensa hizo todo lo posible para anotarle algún autogol. Felizmente ni para eso sirven y con el tanto de Facundo Torres se estaban llevando la victoria a casa en un partido donde los de la Florida hicieron muy poco en ataque, sobre todo en la zona mitad. Es por esto que el técnico del equipo Púrpura mandó la entrada al volante Wilder Cartagena haciendo su debut a los 91 minutos, básicamente, para hacer hora y que el reloj se consuma. Por lo que casi nada hizo el perón en el campo de juego, apenas despejó una vez la pelota. Se ve que necesita más partidos para encajar y ganarse un espacio en el once titular porque podría darle la marca en el medio que necesita el Orlando. Con este resultado el equipo de los Leones Púrpuras ascienden al sexto lugar de la conferencia este con 33 unidades y la próxima fecha visitarán al Charlotte Fudo Club de Jordi Reina en un duelo de peruanos en Estados Unidos el 21 de agosto. Y vamos a revisar la jornada sabatina de los peruanos en México. Por la fecha 8 del torneo de apertura de la Liga MX, el América de Pedro Aquino le ganó por 3 a 0 en su visita al Puma del UNAM en el Clásico Capitalín. El volante nacional volvió a la banca de suplentes pero ingresó a los 74 minutos cumpliendo una buena actuación. Aunque apenas la tocó en 12 ocasiones, fue suficiente para ganar en varios duelos individuales interceptando balones, bloqueando disparos, aunque nunca se dio un encontrón con la figura del equipo rival Dani Alves. Lo importante es que aportó la victoria de su equipo en un partido dominado por las águilas y por ello lo ganaron con los tantos de Diego Valdés, Jonathan Rodríguez y Alejandro Sendejas. Con este resultado el equipo azul crema asciende al noveno lugar con 10 unidades y la próxima fecha visitarán al Pachuca el 17 de agosto. Vamos ahora al Clásico Tapatío donde el Chivas Rayas de Guadalajara del mexicano peruano Santiago Ormeño empató como local a 1 frente al Atlas de Anderson Santamaría y Eison Flores en un duelo de peruanos en México. El defensa nacional fue titular cumpliendo una regular actuación ya que no ganó ningún duel individual por arriba y le ganaban las espaldas con pases filtrados. Es por esto que el técnico de su equipo decidió cambiarlo al medio tiempo mientras que la oreja Flores estuvo en el banco suplentes pero ingresó a los 65 minutos cumpliendo una decente actuación ya que apenas la tocó en 10 ocasiones aunque lo alcanzó para habilitar a sus compañeros en la ofensiva en un partido que lo ganaban los zorros con el tanto de Julián Quiñones sin embargo el gol de Carlos Cisneros puso el empate definitivo. Ahora el caso de Santiago Ormeño es conmovedor porque arrancó del banco suplentes ingresando en el segundo tiempo cumpliendo una buena actuación porque se fajó por su equipo peleando con los marcadores contrarios donde se llevó este golpazo en la cabeza. Se asoció con sus compañeros fuera del área habilitándolos rematando el arco contrario pero lastimosamente todos los fanáticos del chiverío lo maldicen por este mano a mano que se perdió en el final del partido que bien pudo darle la victoria para que su equipo corte su pésima racha de 11 partidos sin sacar los 3 puntos. Con este resultado el equipo rojinegro es décimo segundo con 8 unidades mientras que los rojiblancos son penúltimos con 6 puntos. En su próximo partido el Atlas recibirá al Juárez mientras que el Chivas visitará al Necaxa el 19 de agosto. Luego de la victoria de Universitario Deportes por 2 a 0 frente al Deportivo Binacional vinieron las repercusiones. El técnico del equipo crema Carlos Companucci habló de lo que le dejó el partido aunque no pudo terminar la conferencia de prensa por una simple pregunta. Déjenme en comentarios ¿por qué se fue incómodo? Yo creo que la diferencia de los partidos anteriores al de hoy fue que nosotros convertimos. Nosotros teníamos situaciones y no las podíamos meter. Hoy se pudo convertir. Alex siempre trabaja y está para eso. Yo he hablado en algunos momentos en la semana, él tiene tranquilidad para enfrentar este tipo de situaciones. Es la cuestión de que se le pueda abrir el arco y a veces, como decimos nosotros en Argentina, la taba te cae para un lado o para el otro. Hoy el segundo gol es una muestra de confianza de él para ir a buscar esa situación. Por ahí no todos los delanteros van y presionan de la forma que él presionó. Dado el rendimiento de Alfonso Barco como defensor central tras la expulsión de Piero Guzmán, ¿es para usted el principal candidato a formar parte del once ante cara al próximo partido? Se ordenan. Ah, ya. Diego Mondoñedo, AG Deporte, buenas noches. Dado el rendimiento de Alfonso Barco como defensor central tras la expulsión de Piero Guzmán, ¿es para usted el principal candidato a formar parte del once en el próximo partido? Le consultan profesor sobre el rendimiento de Alfonso Barco. Si es el principal candidato Barco del once titular siempre en los partidos. Con respecto a Alfonso, me dice del cambio. ¿Por qué? No, disculpad. Me siento muy incómodo con esa. Gracias. Aunque las polémicas no acabaron con el técnico Crema, sino que el otro entrenador, el del binacional, Wilmar Valencia, habló sobre todo del BUJ por parte de la Federación Peruana de Fútbol, convocando a futbolistas sub-20 que en su mayoría son de equipos de Lima. Es lo que hacemos cumpliendo la norma de la bolsa de minutos. Lo que no hacen muchos clubes, pero tienen el beneficio de sumar a través de convocatorias a microciclos de la sub-20, pero que los jugadores en el campo nunca se les den. Y son equipos llamados grandes y que tienen el beneficio y la ventaja de esta gran convocatoria que hacen el señor Aracaki con el señor Roberano para beneficiar a los equipos grandes. Porque el espíritu de la norma indica que el chico esté en el terreno de juego. Y yo no sé cuántos equipos de los llamados grandes realmente cumplen con dicha norma. Y cuando tengamos participando la selección sub-20 en el sudamericano va a haber jugadores con cero experiencia en el terreno de juego. Todo a través de entrenamientos en microciclos convocados por la Federación Peruana de Fútbol para beneficiar a los equipos grandes. Eso sí, a mí me duele. Ojalá que en el sudamericano sub-20 nos vaya bien. Dios quiera. Pero la experiencia que necesitaban los chicos a través de crear la bolsa de minutos, no la tenemos. Y eso lo saben ustedes perfectamente y hay que decirlo. Como se recuerda, la vilipendiada bolsa de minutos se gestó pensando en obligar a los clubes profesionales a incluir a jugadores menores. Porque lastimosamente en el Perú no se tiene la cultura de dar oportunidades a los futbolistas jóvenes. Sobre todo en los tres grandes de Lima que tienen la presión por parte de su hinchada de ganar cada fin de semana. Por eso prefieren poner a jugadores con experiencia. El detalle es que hasta el año pasado tanto Alianza Lima como Universitario tenían problemas para completar dicha bolsa y terminaban sufriendo para cumplirla. Hasta este año que como por arte de magia permitieron que los jugadores convocados a la sub-20 cuenten como jugadores en bolsa. Casualidad, en la vida nada es casual. Felizmente, esta jugarreta está diseñada solo para tres clubes porque los demás poco a poco están entendiendo que el camino a seguir es promover a sus jugadores más jóvenes. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video de like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. Chau. Chau.